primer libro de crónicas capítulos 1 2 y 3 bien podríamos definir en esta sentencia te recuerdo que te amo estos primeros libros es un recordatorio del amor de dios es cierto se lo dijo al pueblo de israel cuando está regresando del cautiverio pero ahora te lo dice a ti ahora yo sé que algunos me dirán hermano pero yo nunca me he alejado de dios desde que lo conocí el año pasado o hace cinco años o hace 50 años he sido fiel y me he mantenido en una vida espiritual estable qué bueno y te felicito por ello pero eso no significa que dios no se sienta con la libertad de decirte hijo hija te recuerdo que te amo así que yo te animo para que con esta lectura tú abras tu corazón a lo que dios te está hablando y le digas papá gracias porque me amas y me lo recuerdas aunque me acostumbre a los milagros aunque me acostumbre a lo sobrenatural aunque me acostumbre a tu gloria tú me recuerdas que me amas dale gracias a dios por ello que dios te bendiga